El cantante Julio Preciado acudió a las instalaciones de Ejército de Salvación para realizar la donación de juguetes, ropa de invierno, dulces y piñatas para los niños que forman parte de esa institución. Esto es algo que el gigante de la banda realiza desde hace 20 años en pro de los menores de escasos recursos, entre ellos también los de Ciudad de los Niños. Para esta ocasión y por primera vez el cantante recurrió a la generosidad de sus amigos del gremio artístico para la colecta de juguetes quienes respondieron de muy buena manera y lograron de esta forma llegar a la meta.